Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sheets Amigos, hace un par de días me tiraron el parche del año 8, temporada 4.3 ¿Vale? ¿Qué me tiraron en este parche? Bueno, fue un parche bastante escueto, bastante escaso, vamos a decirlo así Ya que si nos ponemos a ver a nivel de peso era bastante pequeño a nivel de tamaño, ¿vale? A nivel de cambios, hay alguno que otro que está bien, la gran mayoría son sin más, pero bueno Han arreglado la estabilidad o han mejorado la estabilidad del juego para que el juego vaya mucho mejor Arreglaron también, como te viendo justamente por aquí, el error que había con Tubarao Que en el momento que Tubarao lanzaba su habilidad llamada Zotocannister A muchísima gente le bajaban los FPS, ¿vale? Le bajaban los frames por segundo Y antes de seguir, por cierto, estamos en directo en Twitch, ¿vale? Caramelo oficial, estamos con Drops, llevamos en directo literalmente desde el día 10 ¿Vale? Desde el día 10 de febrero, estamos ya 17 Llevamos 7 días consecutivos en directo Superando los 1000 viewers y tal, así al llegar a la tarde y tal Todo muy bien, mucha gente, muy buenos Un buen ratito que estamos pasando aquí con la gente en los directos, la verdad Y además que estamos 24 horas al día, ¿vale? Todo el día, cuando no estoy yo, está el otro grupo, etc ¿Vale? Así que, disuye todo esto Caramelo oficial, con Drops incluidos, como ya he comentado Ozan alfapacks, ozan cositas simplemente por verme en directo Continuamos Han metido un nuevo anti-cheat ¿Vale? Bueno, han implementado, han modificado el anti-cheat Porque iban a hacer que sea mucho mejor, ¿vale? Personalmente No me creo mucho de lo que dicen, ¿vale? Ahora veremos el tema del anti-cheat Porque han hecho, como estoy viendo por aquí, una página solamente para el anti-cheat Ahora veremos, porque han dicho cosas que personalmente no me creo O dudo mucho de ellas Level design Las habitaciones oscuras de consulado ahora ya están arregladas, ¿vale? Ese típico error, ese error tan feo que había en el mapa de consulado De que la iluminación estaba totalmente rota Parecía mucho el R6 antiguo Eso lo han arreglado O se supone, porque ahí estaban jugando y se veía como siempre ¿Vale? Pero bueno, se supone que lo han arreglado Había otro error Perdón, había otro error por el cual Cuando tú saltabas con el drone hacia una ventana No rompías ese cristal, ¿vale? Eso ya lo han corregido Y menos mal, porque era bastante ridículo, ¿no? Por ejemplo, en el mapa de frontera La parte de abajo de... Creo que sí, de archivos como tal Cuando ibas a pasar hacia la zona de cuadrado con el drone Típico salto que haces por las ventanas dobles No rompías ese cristal y no podías pasar por ahí Un poco extraño, pero bueno Siguiendo con esto, vamos a ver el anti-cheat Por cierto, gente, por supuesto, podéis seguirme aquí en Twitter Que aquí lo digo todo al momento Ya que, como he dicho Al estar todo el día en directo Hay ciertas cosas que no puedo hacer en vídeo, ¿vale? Porque lo meten a una hora que ya no puedo Porque tengo que estar viendo mi invitation, tal cual, pero bueno Decirlo de hecho Que estamos todos los días en directo Y... ya está, ¿vale? Os metéis ahí a ver mi canal Y siempre voy a estar en directo Os voy a hacer un resumen muy grande Porque personalmente es mucho texto, ¿no? Mucho hemos hecho, hemos hecho, hemos hecho Pero yo noto todos exactamente igual ¿Vale? Dicen que han metido... Que ahora han arreglado Y hay trucos que ya no se pueden hacer Como por ejemplo, dice varios trucos de navegación Varios trucos relacionados con los disparos Varios trucos dolorosos Que son de... De... De griffin Vale Varios hacks relacionados con drones Etc Igualmente, ellos han dicho Que han baneado en mes y medio Un total de 20.000 hackers ¿Vale? Que han baneado a 20.000 personas O sea, a 20.000 personas en mes y medio Yo personalmente No sé si eso será cierto ¿Vale? De ser cierto, personalmente No he notado cambio ninguno Es decir, si ellos han vetado O si han baneado a 20.000 hackers En este mes y medio Tengo que decir que Bueno, lo estáis comprobando nosotros mismos En el canal Solamente de enero De los hackers que me he encontrado en enero Si me pongo a sumar y tal Literalmente Hay más vídeos de hackers en enero Que en todo 2023 y 2022 juntos O sea, hay más vídeos en un mes Que en dos años De solo eso como tal Poco extraño La verdad es que según ellos Hayan baneado a 20.000 personas Y que por eso dice que le cuesta muchísimo ahora hackear Cuando Como vuelvo a repetir personalmente He estado viendo a gente que ha seguido Y sigue todavía haciendo incluso directos en TikTok Haciendo trampas Llevan mes y medio Dos meses haciendo trampas Empezaron literalmente desde Cobre 5 Una cuenta más o menos alta Nivel 100 y algo Están en Champions Están ahí arriba De hecho, diariamente me he encontrado todos los días con hackers Así que No sé cómo Qué opinión tener al respecto de eso ¿Vale? La verdad Pues dicen No, es que hemos baneado a 20.000 personas 20.000 personas baneadas Y no habéis notado O no hemos notado Ningún solo cambio Hemos seguido notando O viendo hackar las partidas Radio de cuanto menos, ¿no? La verdad Mira, como lo he dicho Como estoy haciendo esto en directo Dice por aquí FastMark Dice En TikTok está lleno de directos así Que sí, que sí O sea, que está lleno O sea, y que hayan baneado a 20.000 Si han baneado a 20.000 Y no se nota la diferencia Cuántos hay realmente ¿Sabes? Según ellos Dice que banearon a cerca de 100.000 El año pasado ¿Vale? No sé si está por aquí la La bicha esta Así, mira En 2023 Dice que banearon a 100.000 ¿Vosotros lo queréis realmente? O sea Si han baneado a 100.000 ¿Cuántos hay realmente? Porque no se nota la mierda La verdad Pero bueno Gente Lo he dicho Continuaremos por aquí en directo ¿Vale? En mi canal de Twitch Como ya he dicho Caramelo Oficial Que estoy justamente por aquí Ahora mismo llevo 3 horas Pero por el simple hecho De que cada 48 horas Tengo que parar ¿Vale? Como está viendo justamente aquí Cada 48 horas tengo que parar Porque si no Twitch Te quita directamente el directo ¿Vale? Por eso cada 48 horas Tengo que parar ¿Vale? Así lo he dicho Sin más Por supuesto Síganme en Twitch Síganme en Twitter Y suscríbanse en YouTube Por supuesto ¿Vale? Sin más Ya he dicho esto de la captura de ayer Que por cierto Ayer nos pusimos Top 1 A niveles para hablante Que eso Lo logramos hacer Literalmente Casi todas las temporadas Más o menos Sí, yo creo que sí Todas las temporadas Y nos pusimos a nivel mundial Top 10 ¿Vale? A nivel de viewers Muy bien, la verdad Muy bien Con 1100 y algo Llegamos a 1200 y cuantos Está bastante bien, la verdad Pero bueno Sin más Nos vemos en el siguiente Vídeo Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo